Resuma cada una de sus preguntas porque me perdí. Tuvo tan... ¿Cómo, senadora? Bueno, ya se las formuló, digamos, y las sintetizó en el último... A ver. Sí, yo no dije que no puedo responder. Fíjense qué manera de actuación. Además, no fue con la senadora que me preguntó. Ahora viene la senadora. Yo no tengo defensores. Acá parece que está muy débil, que la tiene que defender usted. ¿Pareciera? Bueno, no va a responder entonces a la pregunta del senador. Claro que lo voy a responder. Por supuesto que sí. En primer lugar, si hay algo importante y puede leer todo lo que yo he escrito en el sistema de Estado de Derecho, son los frenos y contrapesos y los controles recíprocos. En ningún momento yo dije que no existiera. Tampoco dije que no tenía que estar representado el poder legislativo, pero tenía que ser la representación de los poderes políticos. Es decir, representantes de ellos, juristas designados por las distintas cámaras y no directamente los legisladores, porque de esa manera se está distorsionando el mismo texto de la Constitución. En segundo lugar, precisamente, usted utilizó la palabra taxativo, como no está taxativamente establecido que tiene que estar el presidente de la Corte. Si estuviera taxativamente organizado, precisamente, serían exclusivamente aquellos que en la Constitución se establecieran. Pero como se habla de jueces de todas las instancias, es enunciativo, no es taxativo. Precisamente. Entonces, al ser enunciativo, es obvio cómo no va a estar la instancia más importante que es la Corte Suprema. No sé si le he respondido. Muchas gracias, doctor. Invitamos al...